¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabores de mi Tierra. Nos encontramos aquí en la Concordia, en la vía Pedernales, en el parador Los Bambús, más conocido como las Seis Hermanas Valencia. Nos comentan que aquí veo unos ricos platos exóticos de comida, así que acompáñenme. Y nos encontramos aquí, con una de las Seis Hermanas Valencia, en este caso con Patricia Valencia. ¿Cómo está Patricia? Buenos días. Muy buenos días, niña Gaby. Muchas gracias por estar este día aquí, agradeciéndole a la Prefectura por habernos tomado en cuenta. Coméntanos un poquito, ¿por qué es el nombre de las Seis Hermanas? Porque este es un emprendimiento de las Seis Hermanas. Somos las Seis Hermanas que trabajamos aquí, somos las únicas que estamos aquí. Aquí tenemos variedades de platos. Primero, como estamos divididos en locales, el primer local tenemos el encocado de las huevas de dorado, tenemos encocado de calamar ahumado y encocado de camarón. El segundo puesto tenemos encocado de pescado hecho panda, encocado de pate burro y encocado de mejillón y pescado frito. El tercer puesto tenemos lo que son trabajo con carne, ese puesto es mío. Hay la fritada, hay el bolón, hay encocado de pollo ahumado y de chancho ahumado. Acá al lado también tenemos lo que es el cangrejo, el encocado de cangrejo, el arroz ahumado y más allá tenemos el encocado de albacora y seco de pate. Sabemos que estamos aquí en la Concordia y nos dicen, sí, pero no nos ubicamos en el lugar exactamente. A ver, usted nos va a aclarar esas dudas que van a tener todas las personas que nos están viendo y quieren conocer el lugar. Este es el redondel de la Concordia, vía a Monterrey Pedernale, del redondel a unos 300 metros. Ahí está ubicado a mano derecha el paradero del bambú. La atención al cliente es de las 7 y media de la mañana y en la tarde hasta las 2 de la tarde, no más, 2 de la tarde estamos atendiendo.